Buen día, señor presidente, compañeras, compañeros. Hoy traemos tres notas, la semana estuvo cargada, pero lo vamos a resumir. La primera, es falso que se hayan talado 20 mil árboles para construir el Tren Maya en el camellón de la carretera Cancún-Playa del Carmen. A partir del anuncio del cambio de trazo del tramo 5 del Tren Maya entre Cancún y Tulum, medios de comunicación como Reforma, 24 Horas, Animal Político y plataformas digitales como La Lista, Sopitas, López Dóriga y El Clarinete Aguascalientes, publicaron notas denunciando la presunta tala de 20 mil árboles en la Riviera Maya por la construcción del Tren Maya, lo cual es falso. En primer lugar, no se han talado árboles de la selva para construir el Tren Maya. Se han reubicado y trasplantado árboles que estaban sobre el camellón de la carretera federal 307, Cancún-Tulum. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mejor conocido como Fonatur, informó que se rescataron árboles de especies como ciricotes, cedros, ceibas y palmas, que han sido trasplantados a espacios públicos, avenidas y parques de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún. La construcción del Tren Maya se hace respetando el medio ambiente y los derechos de las comunidades, así como los propietarios de las tierras por donde pasa la obra, que significa desarrollo para el país y justicia para el suroeste. Pero por supuesto que no faltaron los desinformadores en redes sociales, quienes hicieron eco de esta mentira asegurando que hubo ecocidio y tala de miles de árboles. Aquí vemos a personajes como Joaquín López Dóriga, Chumel Torres, Max Kaiser, al expresidente Felipe Calderón y al monero Rictus. Siguiente, por favor. Sigue la campaña contra la reforma eléctrica, siguen las mentiras. Dicen que aumentarán las tarifas eléctricas, que se reducirán las energías limpias, que agravará el calentamiento global. Ya sólo falta que digan que la reforma eléctrica es un peligro para México. El 17 de enero de este año comenzó el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados para discutir la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A partir de este momento arreció la campaña de desinformación de medios de comunicación, columnistas, políticos, organizaciones no gubernamentales, que diseminan mentiras en su intento por confundir a la población. Pero como nada les funciona, ahora distribuyen videos a través de las redes sociales en los que se culpa a la reforma eléctrica de causar el fin del mundo. Bueno, hasta la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ofreció una rueda de prensa en la que integrantes aseguraron, sin fundamento alguno, que con la reforma eléctrica subirán los precios de la energía hasta en un 40 por ciento y que esto también afectaría a los productos y servicios. Eso también es falso. La asociación defiende que las cadenas de tiendas departamentales paguen menos por la electricidad que las familias mexicanas. También defiende los contratos ilegales y sucios de las empresas de energía que, gracias a la reforma de Peña Nieto, no pagan por la transmisión ni por otros servicios que proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Detrás de esas notas están los intereses de una industria que lucra con el medio ambiente y con la infraestructura de la CFE. Así debemos entender el nado sincronizado de El Financiero, Reforma, El Universal, Reporte Ciudadano, Reporte Índigo, Plano Informativo, Expansión, La Plataforma Latinos, MBS Noticias y Forbes México, entre otros, que se apresuraron a difundir dicha información. Sin embargo, las notas no dicen que la reforma tiene como propósito recuperar la rectoría del Estado de la industria eléctrica para garantizar una transición energética y tarifas bajas para la población. Se mantendrá el mercado de la electricidad, pero estará regido por el interés público, el del pueblo de México y no de las empresas que sólo buscan ganancias a costa del medio ambiente y de la economía popular. Para entender esto, veamos lo que son los permisos de autoabasto que hoy defiende la ANTAD y cadenas de tiendas como OXXO para seguir pagando menos por la electricidad. Aquí vemos la gráfica. Así paga la luz en México. Una casa de un hogar mexicano paga la luz en cinco pesos con 20 centavos, mientras que Walmart a un peso con 70 centavos y OXXO a un peso con 80 centavos. Los permisos de autoabastecimiento originalmente se otorgaron para que grandes fábricas y tiendas generaran y consumieron su propia electricidad, pero ampliaron su capacidad y crearon un mercado paralelo y legal donde algunos permisionarios simularon tener socios de adolar para vender esa electricidad, utilizando las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad para transportarla de una región a otra sin cubrir los costos de transmisión y abasto. Hoy existen 239 centrales de autoabasto, un monopolio privado que vende la electricidad a más de 77 mil 700 clientes disfrazados de socios. Hay que recordar que el 80 por ciento de la energía que producen las sociedades de autoabasto y los productores independientes lo hacen con energía fósil y apenas el 20 por ciento con energías limpias. Esa es una de las mentiras más grandes de esta campaña contra la reforma, porque dicen que los privados producen con energía limpia y que la CFE lo hace con energía sucia. Pero recordemos que la Comisión Federal de Electricidad produce el 55 por ciento de la energía limpia del país y está por aumentar esta capacidad. Los que se oponen a la reforma eléctrica en el fondo están defendiendo un modelo de mercado como el que hay en España. Ahora, veamos la gráfica, donde el costo de la electricidad recae en el consumidor, donde los precios aumentan cada día generando una crisis social y económica que sólo beneficia a empresas y políticos. Por cierto, esas empresas de allá son las mismas que quieren imponer sus intereses aquí en nuestro país. Mentiras contra los ventiladores producidos en México por Conacyt para atender la COVID-19. La revista MX publicó el 17 de enero un reportaje titulado Ventiladores de la 4T con retrasos, sobrecostos y regalados a Cuba, en el que afirma que los ventiladores producidos por Conacyt en alianza con empresas mexicanas tuvieron retrasos, sobrecostos y que doscientos de ellos fueron regalados a Cuba. La revista hace señalamientos y afirmaciones falsas con información incompleta o tergiversada sobre el desarrollo y desempeño de los dispositivos médicos EGECAT, 4T y GATSI. Los ventiladores fueron entregados en tiempo récord en apenas cinco meses, cuando el tiempo normal de desarrollo es de tres a cinco años. A la fecha se han fabricado mil 130 ventiladores y se han distribuido a 85 hospitales públicos en 24 estados de la República. Con los ventiladores EGECAT, 4T y GATSI se han atendido 15 mil pacientes con más de un millón cien mil horas de uso, sin registrarse incidencias. Estas están verificadas por la COFEPRIS y han sido registradas las patentes. Son ventiladores orgullosamente mexicanos. A Cuba se donaron 50 ventiladores GATSI y 150 EGECAT, 4T, en agosto del 2021. En suma, además de salvar vidas en riesgo por la COVID-19, los ventiladores 100 por ciento mexicanos EGECAT, 4T y GATSI, desarrollados con los más altos estándares de ingeniería y seguridad biomédica, sientan las bases para una industria nacional de base científica y tecnológica que incentiva el crecimiento económico y beneficie al pueblo de México. Bueno, señor presidente, hasta aquí nuestra sección, pero por último, queremos informarles que han llegado al correo y a las redes sociales del Quién es quién en las mentiras de la semana, mensajes de ciudadanos conscientes que denuncian noticias falsas y aportan información. Nuestro equipo está verificando los materiales, pero de antemano gracias a quienes de manera auténtica nos han mandado sus reportes. Los tiempos están cambiando y ahora el gobierno de México gobierna con el pueblo. De eso también se trata la democracia participativa. Y por eso los llamamos a estar atentos y a no dejarse engañar por las mentiras y la manipulación. Gracias, presidente.